A3 Media presenta un aspecto técnico perfecto desde que comenzara 2015. El valor ha llegado a revalorizarse un 36%, lo que no le ha quitado frescura y todo parece indicarnos que continuará ganando posiciones en las próximas jornadas. Hace tan solo unas sesiones veíamos la definición alcista de un triángulo rectángulo y luego la posterior formación de un throwback a los 14 euros, lo que nos invita a pensar en la continuación de las subidas hasta el nivel de los 15,80 euros, máximos históricos. Estaremos muy pendientes de la superación de este nivel de precios ya que dejaría el valor en su vida libre, sin resistencia alguna en su camino. Sus perspectivas técnicas para las próximas sesiones son inmejorables y no volveremos a ver una complicación de su aspecto técnico mientras que se mantenga cotizando por encima de los 14 euros. Los impecables niveles de acumulación no hacen más que consolidar sus impecables perspectivas técnicas.